¿Qué tal? Buen día. Gracias por ocuparse de este tema y gracias a los oyentes por escucharlo, porque es un tema que nos completa a todos, no sólo como solidarios, como personas solidarias, sino también como posibles receptores alguna vez, de parte nuestra o de parte de nuestra familia, nuestros hijos algún día pueden llegar a necesitar de órganos y tejidos. Por lo tanto, no solamente hay que ser solidario, también hay que pensar en uno mismo, porque algún día nos puede tocar. Doctor, ¿cómo trabaja el CUCA y MIS? Bueno, somos parte de una institución que precisamente el año pasado ha recibido un reconocimiento internacional como uno de los mejores tres países que tiene sistematizado e institucionalizado la donación y el tramplante. Es decir, que es un país que se destaca en el mundo por su actividad. Y Misiones se destaca en el país por ser una provincia, como usted dijo, de gente solidaria y gente que está aprendiendo gracias a los medios, a la educación, está aprendiendo que con la donación uno no solamente es donante, sino que algún día nos puede tocar y sería buenísimo que cuando nos toque esperar un órgano o un tejido haya gente como uno que luego de su fallecimiento dejó confirmado que es donante. Doctor, ¿cuántas personas están en lista de espera? ¿Cómo es la cuestión esa? ¿Usted maneja esos datos? Así es, en el país hay 5.500 personas esperando riñones, solamente riñones, y otras hasta 7.500 en total que esperan además de riñones otros órganos. Y a eso se suma cerca de 3.000 que esperan tejidos. O sea, en total unas 10.000 personas están esperando órganos en Argentina, tejidos como córneas y células como las de la médula ósea. ¿Y de esa cantidad en Misiones? Y para riñones hay solo 66, para el total de órganos y tejidos estamos en un poco más de 90, 92 fue la última lectura actualizada que vi, o sea que somos pocos, pero hasta sería deseable que haya más, porque sería deseable que más gente que se está realizando pueda entrar a la lista de espera, porque el tramplante le devuelve la vida autónoma a esas personas que se están realizando, y les triplica la expectativa de vida. Por eso es tan importante que haya donantes, porque de esa forma toda esa gente que está sufriendo podría llegar a mejorar su... a volver a vivir, por así decirlo, o los que están esperando órganos para vivir podrían salvar sus vidas. Una persona, un donante, ¿hasta cuántas personas puede salvar o puede donar? Sí, según cómo está en sus órganos, se habla de un promedio de hasta 7 en total, lo habitual es un poco menos, pero hasta 7 donantes sobre todo de órganos, y con tejidos eso podría alcanzar los 10 receptores por cada donante de órganos, es decir, donantes que estuvieron muy bien cuidados en una terapia intensiva, no los que fallecen con parada cardíaca, eso solo pueden donar tejidos, como córneas. Y la piel también, ¿no? Así es, piel, huesos, tendones. En la provincia, aquí solo se están obteniendo córneas para tramplante dentro de los tejidos. ¿En lo que va del año se realizaron hablaciones en la provincia? Sí, así es, esos números están disponibles en la página de INCUCAI, de Nación, incucai.gov.ar. Hubieron 10 donaciones multiorgánicas, y de córneas ya superan las 30, y se realizaron también muchos tramplantes, estamos acercándonos al promedio del año pasado, que ya fue muy bueno en tramplantes. Así que en Misiones está funcionando toda la sistemática. Bien. Doctor, ¿están previstas actividades conmemorativas, o si bien de concientización siempre las hay, pero más espacialmente por el día de hoy? Sí, en los hospitales principales de la provincia hay mesa de información, justo estoy frente a la del hospital Madariaga, con el personal que participa de los operativos. Justo estoy acá, si quieren les mando una foto. Bueno. Al WhatsApp con el que me contactaron. Bien. Doctor, mensaje para resumir el día de hoy. ¿Cuál sería el mensaje? Pensamos en donación de órganos sin testigo y tejidos, digo bien. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje es que tenemos más posibilidades algún día de ser receptores que ser donantes de órganos, porque son muy pocas las personas que fallecen cuidados en una terapia intensiva para que sus órganos sirvan. Entonces, estadísticamente, recibir órganos nos podría tocar a cualquiera de nosotros, o nuestra familia, o nuestros hijos. En cambio, ser donantes, muy pocas personas. Bien. Doctor, le agradecemos la gentileza de atendernos y quedamos a disposición para cuando quiera difundir algo referido al Cucaimis. Muchas gracias. Genial, muchas gracias. Gracias.